¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simunoca con Mosca. Hoy día vamos a atar la clásica Partridge and Orange. Se llama Partridge and Orange en inglés porque Partridge quiere decir perdiz y Orange es por el color de floss que se utiliza para el cuerpo. Es una mosca clásica. Yo le agrego algunas cositas como por ejemplo Dubin Crystal Dub de Ares Ear de máscara de libre. Pueden usar oreja libre, pueden usar el Dubin que quieran. Puedo utilizar el Bibus PB10 en 140 DM. Ideal es que sea en 70 DM pero no tengo otro color naranja y no tengo floss naranja. Se puede hacer con lana naranja, con cualquier cosa naranja. Una mosca wet, una mosca húmeda que se pesca muy por debajito de la superficie pero no muy profundo, digamos unos 5 centímetros de la superficie. Normalmente se pesca 45 grados, suponemos que 90 grados perpendicular al río, 45 grados río abajo y se deja derivar que el río el arrastre, no importa que genere drag. Pero si se pesca, se puede pescar en deriva muerta obviamente. Las moscas wet o húmedas son clásicas y fueron evolucionando bastante. Hay versiones wet más complejas que esta, en donde además tienen una cola. Esta no la tiene pero la estoy mostrando. Tiene una cola aquí atrás, tiene una ala al centro, pueden ir variándolo como ustedes quieran y en este caso en la pesca de wet si queremos que el agua las arrastre. Entonces voy a dar los materiales de cómo la ato yo. Yo le doy unas, bueno primero el anzuelo, partamos por el anzuelo, cierto. El anzuelo en este caso es un HANAK H290BL y si se fijan ahí dice Nymph and Wet. Son anzuelos un poquito más gruesos que anzuelos para atar moscas secas y en este caso al decir wet es porque además son más largos. La pata o espalda o tija del anzuelo es un poco más larga. Es el que estoy usando ahora. En la mayoría de las cajas actualmente dicen Nymph and Wet o Wet no necesitan saberse el número especial del anzuelo. Después del anzuelo voy a colocar un poquito de hilo de plomo de 0.15, unas 3-4 vueltas, simplemente para darle algo de peso. No es necesario ponerlo, yo le estoy diciendo como la atoya. Bueno después como no tengo floss, ni lana, ni qué sé yo, voy a usar un color naranja fluorescente, que es el único que tengo, que es de 140 danier, ahí está el número, 140 danier y este es el modelo, el PB10 para el cuerpo. El detalle plomo que ven ahí es este Vibus FT3 en talla small, que en el fondo es un ribete que se le coloca o que yo le coloco. Un collar que le hago antes de colocar la pluma de Patrick o de Perdiz es Crystal Dab en color natural. Hay un Crystal Dab de máscara de liebre que es más oscuro. Utilizo el natural y me gusta ese brillito que tiene el Crystal Dab. Pueden usar Ice Dab, pueden usar en realidad lo que quieran. Este es el que uso yo. Y finalmente tienen que tener un cuello o en este caso es medio cuerpo de Perdiz húngara. Porque es importante tener Partridge así, porque las plumas son de mejor calidad. Yo puedo sacar de acá plumas de muy buena calidad. Cuando compro bolsitas que vienen como estos, pero con las plumas sueltas. A ver, les puedo mostrar si tengo una por ahí. Aquí tengo. Vienen así y se pierde mucho. Hay mucha pluma que no sirve. El único problema de comprar medio cuerpo es que medio cuerpo de este material cuesta 25 mil pesos. Sé que en Pesca Total tienen, incluso en Fly Fishing Store, tienen una alternativa porque está siendo muy difícil de conseguir. Para los que se están preguntando si sirve cualquier perdiz, no tiene por qué ser perdiz húngara. La perdiz chilena para los cazadores que tienen PSP, vayan a darle nomás antes de que se acabe la temporada y consíganse pelitos de perdiz. Los que están más cerca, esta es la cabeza, por ahí está el ojo del cuello, son los que se utilizan para hacer esta mosca. Entonces vamos a poner un anzuelo nuevo en la prensa y vamos a ir paso a paso atando esta mosca conocida como la Partridge and Orange, que en la traducción al español sería la perdiz naranja o la perdiz y naranja. Aquí quiero detenerme un poquito. Quiero enseñar en todos mis vídeos datados siempre, enseñar cosas, no solamente mostrar la mosca, ya les mostré cómo se pescaba o les dije cómo se pescaba. Y aquí mostrarles que el anzuelo, al ponerlo en la prensa, lo tomo desde la curva. La punta del anzuelo no la quiero adentro. Mucha gente cuando parte así lo hace porque no pasa a llevar su hilo, pero es incómodo porque queda muy atrás la curva. Hay que acostumbrarse nomás. Muy acá arriba también es incómodo, la punta queda muy afuera, tiene que ser en esa curva. Les digo, tiene que ser, en realidad puede ser como ustedes quieran, pero es así más o menos como queda cómodo un anzuelo montado en la prensa. Entonces tomo el hilo de plomo y le doy, como les dije, unas cuantas vueltas. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, ahí es suficiente. Me pasé en una, pero bueno, va igual. Una vez colocado el plomo, voy a fijar el hilo, una distancia, me voy a dar un espacio de más o menos la misma distancia o tamaño del ojo del anzuelo hacia atrás, para después tener espacio para hacer el nudo final y poner la petriz húngara. Después me voy hacia atrás, empujo con mi dedo pulgar el plomo y me voy yendo hacia atrás para que el plomo no se corra y así lo atrapo en la parte frontal. Vamos a cortar el exceso, porque es importante la parte frontal, porque aquí va a estar siendo tirada y así hunde adecuadamente. Entonces, una vez que termino y corto, me voy hacia atrás. La bobina la giro contra las amanecidas del reloj para que el hilo se vaya aplanando. Me voy hasta justo la curva del anzuelo, aquí si quieren pueden colocar una cola, si quieren no. Aquí coloco el ribete, el ribete lo voy a colocar de mi lado, no lo van a ver, pero es importante que la puntita del ribete llegue hasta justo atrás donde termina el plomo para hacer un cuerpo homogéneo. Entonces lo atrapo y me voy hacia adelante, dando una vuelta al lado de la otra para cubrir adecuadamente lo plateado del ribete. Aquí lo mismo, voy a aplanar, voy a girar la bobina en contra de las amanecidas del reloj para que se aplane el hilo y así cubrir bien el plomo. Ese espacio de ahí lo dejo tranquilo. Como este hilo es 140mm, el cuerpo se forma fácil. Me voy de nuevo hacia atrás. Solamente para emparejar el cuerpo y me voy de nuevo hacia adelante. Si fuera lana esto no lo tendría que hacer. Entonces me quedo justo al frente de donde termina el plomo y paso mi ribete hacia adelante bien firme. Ahora si creen que se les puede deslizar hacia atrás, porque a veces eso pasa, pueden colocarle cianocrilato y así cuando lo van girando se va pegando. Una vez que llegan al frente lo atrapan con el hilo, dando vueltas y corta. Si tienen hilo de 70mm pueden dar un poco más de vueltas. El problema del 140mm es que con un par de vueltas se acumula mucho y hace mucho bulto. Ok, una vez que llegamos hasta ahí, vamos a colocar un poquito de dubbing. El dubbing, el efecto que tiene es que levanta los pelos y con el agua, como ven acá, levanta los pelos o las fibras de la pluma. Y con el agua, el agua empuja los pelos hacia abajo y se forma un efecto de vida, por decirlo de alguna manera. Y además puede atrapar burbujitas de aire. Sacamos un poco. Vamos a echar algo de cera. Este hilo no es encerado. Que no tiene cera, no importa. Les va a costar más poner el dubbing nomás. Aquí tienen que hacer una aguja de dubbing delgadita y pequeña. Esta es una mosca bastante delgada. No quieren mucho dubbing. Y montan el dubbing justo al frente. Ahí me quedo mal. Al frente donde termina el plomo. Y si se fijan, todavía me queda apenas un lugar para colocar la perdiz húngara. Voy a recortar aquí estos pelitos que encontré que me quedan muy largos. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero debe quedar el espacio justo y necesario para colocar la pluma de perdiz húngara. Entonces, cerca del hombro de la perdiz, si es que tienen un parche, si no busquen una pluma. Aquí la elección de la pluma es importante por las proporciones. Ya les voy a mostrar. Lo importante es que las plumas inferiores de la pluma que elijan, las fibras, sean aproximadamente del largo del anzuelo. Es decir que del raquis hasta la punta de estas fibras, sean del largo del anzuelo. No quieren que llegue hasta la punta del anzuelo, no. Quieren que sea del largo, hasta aquí atrás. Muy bien, elegí mi pluma. Le saco toda la parte, la nudita. Y aquí lo que hago es echar los pelos hacia atrás, que aquí es perpendicular al raquis. Les voy a mostrar cómo queda. Así quiero prepararla. Perpendiculares arriba y abajo, con un triangulito en la punta. Esos pelos, si se fijan, son más cortitos. Entonces no me sirven por un lado. Por otro, los de abajo, mucho pelo. Las moscas wet se caracterizan por tener poca pluma alrededor. Es bastante escaso y pobre. No quieren tener mucha. Por lo tanto, la de abajo, la saca. Y así les queda. Y en esa punta, en ese triangulito, lo cortan con una tijera y dejan un triangulito pequeño. Ese triangulito pequeño va a servir para afirmarlo en el anzuelo con el hilo. Así todo. Considero que esto todavía tiene mucho pelo, así que lo voy a sacar unos poquitos de acá atrás. Así más o menos quedó la pluma preparada. Y ahora la vamos a poner acá en la prensa. Entonces, con el hilo, la atrapamos bien. Esa puntita, yo tengo justo la cámara acá. Voy a tratar de cortar un poco el hilo, para no chocar con la cámara. Y lograr atrapar esta pluma. Ahí la atrapé. Doy un par de vueltas hacia adelante. Después, tomo la pluma y la giro alrededor del anzuelo bien pegada al duven que puse. Y con un par de vueltas solamente, no queremos más vueltas. Estoy tratando de afirmar las plumas para que no molesten. Las atrapo con el hilo y corto el exceso. Una vez cortado el exceso con mi herramienta de whip finish, lo que hago es dar un par de vueltas. Diríamos unas tres o cuatro. Aquí en este caso la cabeza la quieren ir formando hacia atrás. Terminan de hacerla. Tensan bien. Y cortan. Y ahí tienen una whip clásica que pueden atar fácilmente y les puede dar muchas capturas. O muchas satisfacciones. Un dato o una anécdota. No se olviden de poner pegamento. A mi se me olvida siempre. El problema es que en el río se sueltan los nudos. En este caso este es un pegamento al agua. Que se chupa muy rápido. Este pegamento al agua es de la marca LUM. Basado en agua es esto. Pero puede ser cualquiera el que ustedes quieran. Y aquí es donde les puedo contar la anécdota y recordarles. Se pesca 45 grados río abajo. Asumiendo que 180 grados es en el sentido del agua. 90 grados es perpendicular al sentido del agua. 45 es justamente mi temota río abajo. Y se deja derivar. Aquí si queremos que el agua la empuje. Y como les decía. Comentarles que esta mosca en el parque Yellowstone. Con mi hermano. Fue la campeona. Yo nunca había pescado con la parte de Ana Orange. Y ahí en un... Flight Shop que queda cerca de la entrada este. Perdón, de la entrada oeste. Nos la recomendaron. Compramos unas cuantas. Y nos fue súper bien. Y eso es más o menos lo que quiero hacer. Porque las que compré en esa ocasión. Tenían ese dubbing. Este dubbing como con brillantina. Como el Crystal Flash. O el Crystal Dumpendor. Y por eso es que las ato así. Esa es la razón. El ribete es opcional. Y el plomo es opcional. Así que bueno. Ese es el resultado final amigos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!